hola qué tal espero que estéis todos y todas bien yo soy marina y estamos en el canal de los bordados de marina ya sabéis que es un canal dedicado a todo lo relacionado con el punto de cruz todo lo que tenga relación con el punto de cruz pues este es el canal y bueno a ver cómo os explico esto vamos a empezar por el principio os acordáis que bueno pues mi marido llevaba dos proyectos en marcha que uno era la pareja de enamorados que tenéis el vídeo en el canal y el otro era la mirabilia de primavera que bueno pues era un kit impreso que lo guardó para regalárselo a un a un familiar esos dos kits ya los ha acabado hace relativamente poco y bueno pues una vez que acabó esos dos kits pues nada ya tenía preparado el siguiente que quería empezar que os voy a recordar que era este kit ruso que era este barco que bueno pues que es procedente de una colaboración de esta web chinas y bueno este lo eligió él y nada bueno pues este lo ha empezado lo empezó por aquí y claro aquí que hay pues hay negro azul marino y bueno algún puntito así para las cuatro estrellitas que vienen ahí mirar y para de contar es decir que claro que es un poco es un poco esta zona está claro el fondo bueno porque es un poco así y pesadillo y encima todos tonos o colores oscuros bueno claro que son negros y azules marinos bueno pues totales lo ha empezado está súper contento por esta zona pero va y me dice el otro día dice oye marina dice no tendrás por ahí ningún kit así para para que yo pueda abordar digo como digo pero si tú acabas de empezar este de del barco dice sí dice pero tú no tendrás ninguno no digo si hay muchísimo y le digo pero vamos a ver digo que tú eras de de llevar uno en marcha y ya y para de contar dice no pero he probado yo eso de llevar dos y la verdad es que me ha gustado digo no me lo puedo creer total que bueno pues le enseñe le enseñe varios y lo que me decía él era que bueno pues que pues eso que tuviera otro count de la tela y que tuviera colores completamente diferentes a este y bueno pues un poquito más de de movimiento claro yo lo entiendo para ir intercalando a ver yo no entiendo creo que se está pasando como yo le digo al lado oscuro del punto de cruz el lado oscuro del punto de cruz es yo estoy en el súper oscurísimo porque para mí es bueno pues eso el tener muchos proyectos empezados que de verdad que yo lo disfruto no sabéis cuánto yo es que lo disfruto un montón yo eso de detener de tener un cliente en la empresa otro que por ejemplo de rivales con lanita otro en tela lugana otro en aida 16 otros y con colores diferentes y bordado unos con bastidor otros a mí es que me encanta ir cambiando la verdad bueno ya me ya me conocéis como soy y digo bueno pues venga digo pues sí vamos a buscar uno que te que te pueda que te pueda cuadrar un poco y bueno pues entre los que le enseñe hay uno que digo hay digo porque no acordas este digo que es más bonito y bueno os lo voy a enseñar ya os lo enseñe en un vídeo este es tequila de hace un tiempecito de hace unos mesecitos mirar os voy enseñando aquí por esta esquinita es un kit de la casa lucas y bueno pues a ver que también tiene fondo pero bueno como él empieza como yo que siempre que también empieza por arriba a la a la izquierda pues fenomenal además este lo está bordando sin bastidor y este nuevo lo tiene que poner bastidor porque la tela es vaigar que tiene su apresto pero él la es vaigar la prefiero bordarla con bastidor y esta bueno pues ya sabéis lo está bordando la tela que trae el kit y aquello es pues eso pues la tela que es que es fuertecita y no le hace falta bastidor bueno total que es este que bueno está ahí también tiene mucho mucho fondo pero se hace a media cruz o sea que este fondo yo creo que lo va a hacer rápido pero él va a empezar por esta parte de aquí que aquí ya pues mirar son colores completamente diferentes son verdes tonalidades más claras mirar por favor qué cosa tan preciosa y tan tierra esta carita de este gatito es que me encanta me encanta es que es tan bonito y bueno pues entre dice venga pues este digo vale y que es lo siguiente que me pregunta pero no tendrá mucho punto lineal digo hombre tiene un poco digo pero tampoco no es mucho no sé que él sabe hacerlo pero claro no le gusta digo pero bueno que eso tú te pones y lo haces y ya así es que este es el que va a empezar mirar se borda todo a cruz completa dos hebras media cruz a dos hebras y tiene punto lineal a una hebra y a dos es una ida 16 blanca de la marca bygar tiene 39 colores de la marca anchor y tiene un nivel de dificultad 3 de 5 y mide 23 por 32 o sea que este es más pequeño que este sí porque este mira es de 50 por 40 y bueno mirar veis y por qué a vale nada nada y es sólo voy a enseñar así rapidito porque este ya lo enseñé yo a deciros que se me olvidaba esta monería la podéis encontrar en la web de punto de cruciarte y bueno pues allí allí podéis adquirirlo si os apetece hay otro que va a juego que hace pareja con este que es en tonalidad de en tonalidad de rosas que también es precioso que creo que es la el gatito está metida así en una gotita con puntitos y el fondo rosa creo recordar no me hagáis mucho caso creo recordar que era hacer así bueno mirar aquí en el sobrecito como siempre viene la aguja para bordar para hacer el punto lineal y un enhebrador y mirar qué colores claro veis es completamente son completamente colores totalmente diferentes a este entonces por eso también lo eligió porque bueno a pesar aparte de que yo le dije que hoy que qué bonito era y que son tonalidades diferentes que es lo que él que es lo que él quería el gráfico se ve súper bien que encima este gráfico también a él le gusta mucho porque a él le gusta tachar con lápiz y este se tacha fenomenal con lápiz y sin embargo este encima al ser oscuro dice que fatal que no puede ni tachar ni con lápiz ni con boli ni con nada digo bueno vamos a ver y luego ya cuando llegues a esta zona hoy que no lo veis a esta zona que es más clarita digo pues ya podrás ir tachando vamos que ya os digo que bueno va a ir intercalando intercalando los los dos y y luego la telita pues es un color es un blanco roto porque mirar mirar el blanco mirar o lo voy a poner aquí así veis que es un blanco roto hay os he dicho la cantidad de colores que tiene creo que si 39 y bueno esto sería así la verdad que bueno deciros que tanto lucas como leti le dan muchísimo margen a la tela que a mí eso me súper encanta y los hilos también traen traen de sobra por si tenemos que deshacer y bueno y que cada una tiene su borda su su borda cada una tiene su forma de bordar nada a esta tela ya la voy a se la voy a quedar fuera porque hay que pasarle el cizas alrededor mirar veis hay que pasarle el cizas y se la tengo que cuadricular que por cierto voy a ver si le enseño y se cuadrícula en la tela ya que vaya aprendiendo ya le ha ido ya le enseña a cómo tiene que colocar los hilos de los organizadores de estos que y de joy sunday como cuando no vienen colocados como se lo tienen que colocar yo le voy enseñando poco a poco para que él vaya aprendiendo y ya no porque al principio no tenía que colocar los hilos le tenía que explicar claro le tenía que explicar por ejemplo si quería subir para arriba o para abajo con las cruces o con las medias cruces le tenía que explicar pues a ver claro enseñándole pero poco a poco porque si no se agobia entonces la última vez con este se ha puesto en los numeritos porque claro la tela ya venía cuadriculada si es que ya se ha puesto en los numeritos yo le he dicho le he puesto donde por donde tiene que empezar que le coincida con esta esquina por donde empieza él y ya se ha colocado en los números y se ha colocado los hilos y bueno en este le voy a cuadricular yo la tela pero para el próximo que haya que cuadricularla ya os digo yo que que le voy a enseñar que le voy a enseñar y que que lo haga él la verdad bueno no sé si veréis ya de este avance para para el próximo mes quizás va a ser que sí porque él llega de trabajar tal pascual se siente cuando se sienta a ver la tele se pone se pone a coser bueno mientras que hay veces que no hay veces no ya por la noche cuando ya están los niños acostados y eso que nos apetece ver una serie ya ahí ya nos bordamos vemos la serie sin bordar con la luz apagada así como estilo cine bueno mirad os he contado un poquito de mi vida personal pues nada hasta aquí llega el vídeo de hoy que es súper cortito pero bueno espero que os haya gustado que hayáis estado un ratito entretenidas que bordéis mucho 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 pero sobre todo haces lo que os haga más felices adiós